Mi vida, dame tus besos, que quiero sentirme preso en tu boquita Hazme una cárcel dulcita con las celdas de alegría Donde pasaré los días encerrado en tu sonrisa Mi vida, dame tus besos, que quiero sentirme preso en tu boquita Hazme una cárcel dulcita con las celdas de alegría Donde pasaré los días encerrado en tu sonrisa Si el tiempo pasa deprisa y mi libertad se acerca Dame cadena perpetua, que quiero quedarme en ti Condename a ser feliz a tu lado para siempre Ya que nada más la muerte me separará de ti Si el tiempo pasa deprisa y mi libertad se acerca Dame cadena perpetua, que quiero quedarme en ti Condename a ser feliz a tu lado para siempre Ya que nada más la muerte me separará de ti Mira lo que yo te ofrezco en mi llano pintoresco Para vivir La primavera de abril con sus flores y fragancias Donde pasiones y ansias las podamos compartir Mira lo que yo te ofrezco en mi llano pintoresco Para vivir La primavera de abril con sus flores y fragancias Donde pasiones y ansias las podamos compartir mi amor Yo quiero hacerte sentir como es el amor llanero Bonito, noble y sincero Como la misma sabana, como el sol de la mañana Esplendoroso y radiante Por eso quiero entregarte todo el que tengo en el alma Yo quiero hacerte sentir como es el amor llanero Bonito, noble y sincero Como la misma sabana, como el sol de la mañana Esplendoroso y radiante Por eso quiero entregarte todo el que tengo en el alma Arpa Gracias por ver el video